¡Hola amigos del canal Random! Llegó el momento de terminar con esta saga, así que hoy hablaremos de... Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2. ¡Dentro vídeo! Voldemort tiene la varita de Dumbledore. Los alumnos vuelven a Hogwarts vigilado por Dementore bajo la dirección de Snape, mientras Harry se despide de su amigo Dobby. Y empezamos con errores, ya que vemos que la lápida donde enterraron al elfo no se corresponde con el lugar donde cavaron con la pala en la película anterior. Por suerte, han quitado el filtro horrible de la séptima película. Harry habla con el duende al que anteriormente también salvó Dobby, y le pide entrar en la cámara de Bellatrix, que está en Gringotts, donde se oculta un Horrocrux, pero a cambio de ayudarle quiere la espada de Gryffindor. Imaginamos que también querrá que le pongan el cojín bien, porque se mueve mucho. Gracias a la poción de Ojo Loco, Hermión toma la forma de Bellatrix. Luego, Harry se sube el duende a la chepa y Ron los tapa con la capa de invisibilidad. Una vez en Gringotts, los muchachos están a punto de ser descubiertos, pero Harry hechiza a uno de los duendes. En un plano, el duende estaba escribiendo con una pluma, aunque luego la vemos en el tintero. Tras un accidentado viaje, están a punto de estampanarse en el suelo, pero vemos que uno de los duendes cambia de orientación... pues porque sí, porque es gratis. Una vez en la cámara, buscan el Horrocrux, pero como son muy torpes, tiran varios objetos, que además tienen una maldición. Al tocarlos, se multiplican. El Horrocrux cae en manos del duende, el cual le pide a Harry la espada, y una vez que la tiene, los abandona. Los guardias se acorralan a la muchachada, así que Hermión tiene un plan, subir a un Iron Valley ucraniano que estaba ahí encadenado. Así que los tres amigos salen volando en la cosa esta, y para bajar de él, se lanzan al agua a varios metros de altura. ¿Qué digo yo? En la anterior película se teletransportan mil veces. ¿Por qué no lo hicieron ahora en lugar de saltar? Es un misterio... muy misterioso. Seguro que el guionista no los teletransportó para que así Harry tuviera una nueva visión, en la cual ha visto que el siguiente Horrocrux está en Hogwarts. Y mientras se cambian de ropa, el cámara da más vueltas que un pato mareado. Calvomort está en Gringotts, y todos los duendes han muerto, hasta el traidor, y la espada se desvanece. Harry y compañía intentan llegar a Hogwarts, pero claro, los mortífagos los están buscando. Pero gracias al poder de la casualidad, les encuentra el hermano de Dumbledore, Abbeford, que resulta que fue él quien mandó a Dobby a buscarlos, intentando explicar así la conveniencia de guión de la película anterior. Pero que alguien me explique por qué la caracterización de Abbeford es diferente en cada escena. ¡Cutres chapuceros! Neville llega a través de un pasadizo que nadie conocía, y les guía hasta Hogwarts, donde le espera un pequeño grupo de resistencia. Pero ¿qué hace Luna aquí? ¿No estaba en la casa de la playa? Harry les dice que hay que encontrar algo que no sabe cómo es, y Luna deduce que puede ser la diadema perdida de Ravenclaw. Severus Snape reúne a todos los alumnos, ya que ha oído que Harry Potter ha sido visto, y les dice que si alguien oculta información será castigado. Pero entonces, Harry aparece, y por la puerta entra lo que queda de la Orden del Fénix. ¿Pero qué hace Neville ahí? ¿No tendría que estar con el resto de los alumnos? ¿Y cómo es posible que nadie viera antes a Potter? ¿Y por qué Ginny tiene el uniforme y otras veces no? Minerva ataca a Snape, el cual sale huyendo, pero un nuevo filtro oscuro da paso a Calvomort, que se comunica mentalmente con todos y les ordena que le entreguen a Potter. Pero en lugar de eso, se preparan para proteger el castillo con una barrera mágica y un ejército de estatuas. Luna le dice a Harry que la única que sabe dónde está la diadema es Helena Ravenclaw. Por cierto, con tantos filtros hay planos donde la ropa de luna parece de otro color. Los orcos llegan hasta el abismo de Helm... perdón, los mortífagos se aproximan a Hogwarts. Bueno, si es que sois capaces de verlos, porque de nuevo volvemos a tener filtros oscuros donde no se ve nada. ¡Esto parece la batalla de Invernalia! Que digo yo que podrían llamarla Harry Potter y los filtros de la muerte, no me jodas. Pues nada, vamos a intentar arreglarlo un poco. Harry consigue hablar con Helena y le pregunta dónde está la diadema, y el espíritu le responde con un acertijo. Vamos a ver, ¿es que nadie puede decir las cosas con claridad? ¿Qué es el espíritu? ¿El soporte técnico de YouTube? Calvomort ataca la barrera mágica, mientras Hermión y Ron buscan un colmillo de basilisco, ya que la espada desapareció, y si el colmillo pudo destrozar el diario de Tom Riddle, podrá servir también contra otros horrocruxes, con lo que hacen la prueba con el horrocrux que estaba en la cámara de Bellatrix. Pero, ¿por qué se ha vuelto verde Calvomort? Bah, da igual, lo importante es que por fin Hermión y Ron se besan. Claro que sí, a nadie le preocupa dónde está ahora el esqueleto del basilisco. La barrera mágica está desapareciendo, con lo que los carroñeros invaden el puente que estaba vigilando Neville, que milagrosamente consigue destruirlo, y escapa justo antes de que se derrumbe del todo. Harry llega a la sala de los menesteres, y allí encuentra la diadema perdida. Hombre, no sé, se supone que nadie la había visto en años, pero en cambio, ahí está, dentro de una caja sobre una mesa. Será que no la vieron en todo este tiempo porque había unas cuerdas encima, yo qué sé. Y para llevar tantos años ahí, ni telarañas, ni suciedad, ni nada. ¡Qué maravilla de castillo! Draco y dos de sus esbirros han seguido a Potter y reclaman la diadema, pero Hermión y Ron llegan justo a tiempo para salvar a Harry. Los pellizcabombillas incendian la sala, pero no pueden controlar las llamas, y tras intentar escapar, el fanegas muere calcinado. Por suerte para Draco, Potter le salva con la ayuda de una escoba voladora, y Ron salva al amigo. ¿Eh? ¿Recuerdas que llevas intentando matarme durante siete películas? ¡Pues ahora te salvo la vida! ¡Claro que sí! A todo esto, cuando aterriza Potter, Draco sale corriendo, y luego llegan Hermión y Ron, pero... ¿Dónde está el amigo de Draco que rescató a Ron? Y otra cosa más, Harry va a destrozar la diadema, pero... ¿Qué es eso que se ve al fondo? ¿Un fantasma? Total, que Harry destruye la diadema. Potter entra en la mente de Calvomort, y descubre que la serpiente es el último Horrocrux. ¡Es el último! ¡Ella es el último Horrocrux! Vamos a ver, aquí hay alguien que no sabe sumar. Se supone que son siete. El anillo, el diario de Tom Riddle, el guardapelo que tenía Dolores, la copa en la cámara de Bellatrix, la diadema y por último la serpiente. Es decir, serían seis con lo que falta uno, y vas a flipar cuando te enteres de cuál es. Los tres amigos corren hacia el lugar donde está Calvomort, el cual le dice a Snape que la varita solo obedecerá al que mató a Dumbledore. Es decir, a Snape. Así que el calvo malvado tendrá que matar a Snape para que la varita le reconozca como dueño. Potter encuentra al profesor moribundo, y este le pide que recoja sus lágrimas. Tras ello, le dice que tiene los ojos de su madre y muere. Voldemort ha ordenado la retirada de sus tropas, pero le dice a Potter que si no se entrega, matará a todos. De vuelta en Hogwarts descubren que Fred Wesley ha muerto, al igual que Lupin y Ninfadora. Harry vierte las lágrimas de Snape en el pensadero, y descubre que Snape estaba enamorado de su madre. También se da cuenta de que Snape le estuvo protegiendo y que Dumbledore sabía que cuando Calvomort murió, parte de su alma se introdujo dentro del pequeño Potter, con lo que Harry es el séptimo horrocrux y tendrá que morir a manos de Calvomort. Se supone que estos son los recuerdos de Snape, pero vemos cosas en las que él no estuvo presente, como por ejemplo la muerte de Lily, la madre de Potter. A todo esto, siempre dijeron que Harry tenía los mismos ojos que su madre, en cambio de niña los tenía marrones en lugar de azules. También podemos ver que Lily llevaba un jersey azul, pero cuando llegó Snape, la madre de Potter tenía una blusa. ¡Madre mía, es el pensadero de los errores! Harry le pide a sus amigos que maten a la serpiente y se despide de ellos, ya que va a entregarse a Calvomort. Durante el camino, consigue abrir la Snitch, y dentro está la Piedra de la Resurrección. De repente aparecen los espíritus de sus padres, Sirius Black, The Lupin... A este último le dicen que lo siente por su hijo, ya que tanto él como Ninfadora han muerto. ¿Pero qué hijo? ¿En qué película salió el hijo? ¡Eh, cara de random! Es que los libros lo explican mucho mejor. ¡Porque te calles la puta boca con los libros, que son películas! Harry va al encuentro de Voldemort, si es que conseguís verlo, porque apenas se le distingue. Una vez frente a él, Voldemort mata a Potter, y el chaval despierta en otro lugar, donde le espera a Dumbledore y le explica que al morir, Voldemort mató el horro cruz que estaba dentro de Potter. En fin, que Gandalf se despide con varios acertijos y se va. Narcisa va a comprobar si Harry está muerto, y le susurra a Potter que Draco está vivo, así que la señora miente a Voldemort diciendo que el gafotter ha muerto. Calvomort se presenta en Hogwarts con los mortífagos y el cuerpo de Harry Potter, el cual lleva a Hagrid. El hechicero ofrece a los supervivientes unirse a ellos, pero entonces Neville suelta un discurso. ¡Hola! Soy Samuel L. Yasson. ¡Suscríbete ahora a la iniciativa! ¡Canal Random! En realidad, Neville saca la espada de Gryffindor del sombrero parlante. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué hace ahí la espada? ¿Cómo llegó? ¿Quién la puso? Es un misterio. Muy misterioso. De repente, Harry despierta y se refugian dentro de Hogwarts, mientras Narcisa se lleva a Draco de allí. Así que tenemos otra batalla más, con duelo de varitas a lo Dragon Ball, con la señora Weasley, una ama de casa, eliminando a Bellatrix, la que se supone que es la lugarteniente más poderosa de Voldemort, y con Ron perdiendo el colmillo de Basilisco. Que digo yo, que ya podrías haberte llevado unos cuantos más, ¿no? La lucha sigue en el patio, mientras la serpiente acorrala a Ron y a Hermión, y cuando va a matarlos, aparece Neville con la espada, pues porque sí, y le corta la cabeza. ¿Alguien ve a Neville aquí? ¿Se teletransportó? En fin, que una vez muerta la serpiente, Calvomort pierde su poder y muere. ¡Hala! ¡Muerto! ¿Podemos entonces decir que Neville mató al hechicero más poderoso del mundo? En fin, Harry decide romper la varita de Dumbledore, conocida como una de las reliquias de la muerte, terminando así con todo. ¿Seguro? 19 años después se reúnen en la estación para enviar a sus hijos a Hogwarts. ¡El epílogo del cringe! Pero bueno, a ver si sois capaces de encontrar el último error de esta saga. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! ¡Se están abrazando de forma distinta! ¡Realismo! Y digo yo, ¿este epílogo era necesario? Porque lo único que me sirve es para ver que Ron tendrá barriga cervecera. ¡Eh, Canal Random! ¡Es que en los libros es exactamente igual! Sí, amigo, y en los libros da exactamente el mismo cringe. ¡Fin! Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.